Asciende a cuatro el número de víctimas que viajaban en la camioneta que transportaba pirotecnia en Jalisco. La familia era originaria de Sacualco de Torres y se desconoce si eran productores o solo compradores. Efectivamente, desconocemos si la persona fallecida los fabricó, o nada más fue una persona de tantas que proliferan en la zona metropolitana que compran para vender. Fue el pasado viernes cuando una pareja y sus dos hijos se encontraban dentro de la camioneta. Al parecer se acababan de estacionar cuando se registró la explosión. Ellos entregan dos mil cohetes para celebrar las fiestas patronales de Chiquilistlán. Hasta el momento se desconoce qué generó el estallido. La información que yo tengo no se originó en ninguna chispa, no hubo fricción, estaban estacionados. Obviamente tenían que almacenar los cohetes por ahí, no creo que iban a quemar tanta pirotecnia en ese mismo rato. Prueba está que era para un novenario, ¿no? Es la ignorancia de personas que se dicen ser pirotécnicas. Se investiga con qué tipo de material fueron elaborados los cohetes, ya que hoy en día se utiliza producto de importación principalmente de China. En Jalisco han muerto 18 personas en lo que va del año. Los accidentes ocurrieron cuando se fabricaba o se trasladaba a la pirotecnia. Hoy el jefe de familia no estaba registrado en el padrón de pirotécnicos en México. ¡Oh!